Bienvenidos familia, amigos y fans. Es Karma Lately, gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a hacer un monedero, voy a tratar de hacer este tutorial lo más fácil posible. Lo primero que voy a enseñar es este hilo, bueno estos dos hilos. El primero es como un rojo más oscuro y este va a ser el hilo inferior. Este marrón va a ser el hilo superior, este va a ser el hilo para la bobina y este va a ser el hilo para por encima que se va a usar para enhebrar la aguja. No voy a estar usando muchas medidas hoy, voy a usar dos telas, esta tela bellísima que es una tela clásica. Voy a usar esta tela. Para ustedes si no tienen diseño se les va a ser un poco más fácil. Esta parte de aquí, esta es la parte que se abre y esta es la que está doblada y ustedes pueden cortar horizontalmente. Al yo tener este diseño y en realidad quiero usar la tela vertical, yo tengo que hacer mi corte vertical. Yo necesito un paso extra para, yo voy a tener que coser esta parte de abajo. Pero está bien y no voy a medirlo, yo voy a cortar por la parte del orillo que es esta. Y voy a decidir que tan ancha, que tan ancha yo la quiero porque no estoy usando un patrón. Voy a decidir que tan ancha la quiero. Eso funciona. Ahora lo que yo tengo son dos piezas. Yo voy a coser. Yo voy a coser aquí para tener una pieza que se vea así. Ahora si ustedes no tienen, si ustedes no tienen diseño se les va a hacer muy muy fácil. También estoy usando esta tela que es como de fieltro, como de fieltro la estoy usando como interfaz. Eso también voy a cortar un pedazo, una vez que yo cosa esto, voy a cortar un pedazo de la interfaz. Déjame poner, enhebrar la aguja y la bobina. Yo vengo para atrás. Yo tengo el cono grande del hilo. Voy a usar este vaso y lo voy a alinear debajo, directamente debajo del portacarrete. Entonces voy a coger, tengo esta bobina, voy a coger a donde está mi hilo, el hilo está aquí adentro, voy a coger el hilo, voy a meter por aquí por la bobina, entrarlo en el portacarrete. Voy a poner la tapa y voy a dejar un espacio para que corra. Y después puedes enhebrar tu aguja. Porque esta máquina, y hay muchas máquinas como esta, que no tienen espacio para un cono grande de hilo. Entonces hay que usar estos trucos para sobrevivir. Ya estoy lista para coser la parte. Y no se olvide de hacer pespuntes. Para que ustedes vean. Yo quería este lado que tuviera esta parte derecha y esta parte también derecha. Entonces este otro lado, yo quería que tuviera esta parte derecha. Cuando yo haga así a la bolsa, no quedó, no quedó, no me quedó. Yo lo voy a hacer de nuevo. Esta costura está muy bien hecha, entonces no la puedo sacar. Yo lo voy a hacer de nuevo. Yo lo hago así. Entonces, yo creo que ya lo tengo, porque cuando yo lo vire esta parte, esta va a ser la parte de arriba. Y esta va a ser la parte de arriba. Así sí. Yo tengo que coserlo. Aquí. Es algo muy importante que se deben de fijar. Y ahora a coser se ha dicho. Ahora nos quedamos con esta pieza. Y para referencia, no quería medir para mí, pero si ustedes la quieren hacer así mismito, les voy a dar, son casi 16 pulgadas, que vienen siendo 40 centímetros. De largo y de ancho 10 centímetros, perdón, 10 pulgadas de ancho, que vienen siendo 25 centímetros. Ok. Para que sepan qué es lo que estoy, qué es lo que tengo aquí. Entonces, quiero cortar esta tela de aquí, que es como de fieltro. Porque esto es lo que yo quiero que esté en la parte de adentro del bolso, del monedero. Esta es la parte que quiero que sea la parte de adentro de la tela. Voy a enseñarle aquí. Voy a dejar esta abertura y voy a coser por todo, por todo hasta llegar aquí al final y voy a usar esta abertura para virar la tela y así lo vamos a hacer. Y ya está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora lo que yo voy a hacer Voy a coser Empezando Empezando por esta abertura La que dejamos para poder Virar La tela Empezando por ahí Pero yo Voy a hacer un topstitch Por toda La tela Un topstitch Que viene siendo Una puntada superior Aquí está La tela Se dobló En la costura Esta parte Que es Cuatro centímetros y medio Que se doblaron O Una pulgada y tres cuartos En los dos lados Y los planché Dos lados Están bien plancheaditos Y ahora Lo que se va a hacer Que vas a coser Debajo de este pliegue No encima No encima Sino Debajo de este pliegue Una línea Aquí Y una línea Aquí Ahora Asegúrate De que Le vas Le vayas a hacer Los pespuntes En el principio De la costura Y En el final De la costura Pero aquí Pespunte Cose 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 Pespunte Voy a empezar A coser Desde Aquí Y como siempre Voy a dejar Como Un margen De costura De un cuarto De pulgada Aproximadamente Déjame ver Pespunte Si quieres hacer Varios pespuntes Porque es que No quieres Que este monedero Se te vaya A deshacer Ok Ahora Ahora Asegúrate A coser Aquí Por abajo De Este pliegue Porque Es por aquí Que vas A meter Tu hilo Tu cinta Lo que sea En el caso Mío Yo voy A usar Esta cinta Bueno Voy a usar Este hilo En inglés Se llama Yarn Entonces Para crear Este Esta parte Que sea fuerte Tienes que Coser Hacia Hacia Lo largo De este Pliegue Y Sin coser Esta parte De acá O sea Yo la doblo Para abajo Así Y voy A coser Este pliegue Ahora Este lado Voy a doblar El lado Por atrás Para que no Caiga Y ahora A ver Cómo Salió Y ahora Le das La vuelta Sacando Las orillas Las esquinas Ok Ok Y ahora Veintiséis Y medio De pulgadas De largo De pulgadas Que son Que vienen Siendo 66 Centímetros Yo lo que Voy a hacer Es Voy a Conseguir Mi Emprendible Voy a Voy a Coger El Emperdible Adentro De este hilo En inglés Se llama Yarn Voy a Cerrar El Emperdible Y entrar Y entrar Por una Sección Dejando Que entre Completamente Alrededor Voy a Voy a Entrar Por el Otro Lado También Pasándolo Por la Parte De Adentro De La Moneda Hasta Que Ya salga Ok Ahora Ahora Entonces Una Vez Tenga Esa Voy a Hacer Un Nudo Al Finar Voy a Hacer Dos Nudos Ok Y ahora Vamos a Entrar Por el Otro Lado Cerrando Cerrando El Inperdible Tengo que Hacer Estafioso Voy a Cortar Y Voy a Hacer Un Nudo Al Final De Esta Entonces A ver Si Funciona Hay Que Halar Los Dos Lados Tampocos Y Funciona Ahora No sé Si lo Quiero Tan Largo Tampocos Lo Lo Voy a Querer Un Poquito Más Corto Así 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 Y ahora Le puedes Meter lo que Quiera Y está Fuertecito Durito Le puedes Le echamos Varias Cositas Para Darle Peso Puede Ser Un Monedero O Una Carterita Para Tus Cosas Tus Cosas De Cosas Espero Que Les Haya Gustado Este Tutorial Por Favor No Olviden De Compartir Su Monedero Conmigo Por Favor También Dale Like Comenten Suscribanse A Mi Canal Los Veo En La Próxima Paz Sin T De Gracias por ver el video.